Nuestra empresa se dedica a dar soluciones de telecomunicaciones desde hace más de 40 años a los granadinos. Tenemos soluciones de internet, telefonía móvil, televisión y últimamente estamos con temas de domótica y de servicios informáticos. El proyecto Greening Med, financiado por la Unión Europea, nos ha ayudado a que este proyecto que teníamos de domótica para apartamentos turísticos y hoteles sea muchísimo más rápido y consigamos llegar antes a las empresas. Nuestra nueva solución consiste en un ecosistema nuevo que hemos creado para apartamentos turísticos y alojamientos en los cuales van a tener un mayor control de la energía y de la luz que pueda gastar el cliente en cada momento. Además de tener sensores en todo el alojamiento que nos ayudan a monitorizar cada uno de los pasos del huésped, incluso ver si está el alojamiento vacío o con gente. Nuestra tecnología resuelve un problema que todos nuestros clientes nos lo han comentado, que es el tema del ahorro energético y el ahorro de agua. Porque por desgracia hoy en día todavía no hay concienciación en los huéspedes de que cuando van a un alojamiento tienen que gastar el agua que gastarían en sus casas, no tener un derroche. Entonces gracias a este sistema lo que hacemos es tener un mayor control de ese consumo y que no haya un derroche innecesario ni de energía ni de agua. Se calcula que aproximadamente un 30% de esa energía se podría ahorrar gracias a nuestro sistema. También esto lo aunamos con otros sistemas como puede ser la cerradura inteligente, el check-in, check-out, control de limpieza o incluso recomendaciones en sistemas locales que lo que ayudan es un poco a todos los negocios que existen alrededor del apartamento turístico. Gracias.